En los siguientes minutos de Patrimonio los invitamos a conocer más sobre los lineamientos de gestión que serán aplicados durante el presente ejercicio presupuestal 2017, en la entrevista realizada a nuestro director, el doctor Vidal Pino Zambrano. Amigos televidentes de Patrimonio, empezando el año 2017 queremos sostener un amplio diálogo con el señor director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el doctor Vidal Pino Zambrano, para conocer cuáles son los planes de trabajo que tiene en este año 2017. Doctor Vidal Pino, ¿cuáles son los proyectos que tiene para el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, por ejemplo, que es la principal atracción turística en el mundo y en nuestro país? de mayor en mayor medida el turismo. Tenemos ahí una responsabilidad a efectos de poner en valor otros sitios ligados a Machu Picchu, a efectos de que los visitantes puedan tener dentro de lo que significa el complejo de Machu Picchu también otros espacios de atracción, de manera que los visitantes que vienen a Machu Picchu no se concentren únicamente en el núcleo central, sino también estando dentro de la yasta puedan visitar otros espacios. Entonces, ahí vamos a poner fuerte énfasis en la restauración de otros espacios dentro de la yasta de Machu Picchu que también se conviertan en atractivos a efectos de desconcentrar el núcleo central de la yasta de Machu Picchu y de esa manera tengamos, digamos, los visitantes mucho más dispersos, en el buen sentido del término, pero dentro, insisto, del mismo complejo de Machu Picchu. El Parque Arqueológico de Choquequirao se está convirtiendo en una nueva alternativa para la visita turística en nuestra región. ¿Qué proyectos se van a impulsar desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco? Es importante resaltar que hace dos días los alcaldes que hacen parte del Hinterland de Choquequirao se han reunido en el gobierno regional y han firmado un acuerdo para manejar por cuerdas separadas. Por un lado, el tema de los límites que legítimamente cada uno de los distritos reclama como suyos y por otro lado el tema de un plan integral de desarrollo y el día de ayer se ha firmado con el gobierno regional de Apurímac un acuerdo bi-regional y estos dos puntos me parece que son bien importantes a efectos de que poniendo por cuerdas separadas el tema de los límites pongamos por delante la gran tarea de poner en valor Choquequirao y al mismo tiempo también poner de lado las pequeñas diferencias que pueden haber entre los distritos, entre las provincias y también entre las regiones para que este recurso sea bien trabajado, sea armonizado y tengamos también una otra posibilidad de atracción turística complementaria al propio desarrollo de Machu Picchu. En los diversos parques arqueológicos de la región, Casoyante y Tambo, Chinchero, Rajchi, Pizaj, entre otros, hay diversos problemas. ¿Cómo se va a trabajar para superar estas dificultades y brindar una mejor atención a los visitantes? Bueno, en primer lugar queremos señalar de que vamos a trabajar con los propios municipios donde están asentados los parques a efectos de que haya una relación mucho más franca, mucho más abierta de colaboración y de apoyo y por otro lado vamos a trabajar seriamente el tema de la participación y el compromiso con las comunidades que están aledañas a los parques. En la medida en que ellos deberían ser también beneficiarios, no sólo en términos de el acceso de los turistas, sino entrar en relación mucho más directa con la dirección desconcentrada a efectos que, por ejemplo, el tema de los guardaparques debería tener un nivel de participación mucho más activa, mucho más activa las comunidades aledañas y evidentemente tener un digamos un uso mucho más recíproco de los recursos que también tenemos nosotros como institución. Entonces ahí vamos a hacer cambios y evidentemente el tema de señalización, dar mejor facilidad a los visitantes en todos los parques y ahí sí vamos a tener una política decidida de poner en relieve los parques y al mismo tiempo dar las mejores facilidades para los visitantes. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no ha sido ajena a estos problemas que se presentan en la mayoría de entidades del estado, es decir, las dificultades en los trámites burocráticos y administrativos de la institución. ¿Qué medidas va a adoptar usted para superar estas dificultades? Un aspecto fundamental es el catastro arqueológico, a efectos de que nos ayude primero al ver los temas de los CIRAS, de los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, así como también los planes de monitoreo. Aquí hay muchas quejas de parte de los usuarios porque hay demoras, hay a veces trabas que se pone y eso no puede seguir adelante. Por lo tanto, vamos a poner en el primer trimestre en el tiempo más corto posible fuerte énfasis para el tema del catastro y para ello vamos a contar con evidentemente un concurso a efectos de que haya una empresa que nos ayude de una vez a centralizar todos los esfuerzos dispersos que están en la institución referente al catastro. Entonces, queremos tener en el tiempo más corto posible un solo catastro que incluya no solamente el tema de los parques, los espacios arqueológicos, sino también el propio Caparñán. El Ministerio de Cultura, así como la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ahora también tienen la responsabilidad de promover la interculturalidad y las industrias culturales. En el 2017, ¿qué actividades va a desarrollar usted en estos dos temas? Este es un tema en el cual tiene mucho interés el propio Ministro de Cultura. Entonces, yo creo que el tema de interculturalidad tenemos que darle también una nueva visión. Personalmente, yo considero que la interculturalidad es el espacio que debe ayudarnos a manejar los tiempos. Debe ser el gran articulador de los tiempos. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos muchas zonas en nuestra propia región que están dislocadas de lo que es la dinámica social y económica de toda la propia región. Entonces, tenemos que acercarnos a ellos a efectos de que a través de la interculturalidad también trabajemos la cultura de la construcción de la ciudadanía. Sabiendo y manteniendo que hay diferencias, tenemos que ser conscientes que tenemos que revalorar todo lo que significa el patrimonio material e inmaterial, pero al mismo tiempo teniendo también como horizonte la gran construcción de la ciudadanía cusqueña y de la ciudadanía peruana. Ese es el gran reto que debemos de trabajar en interculturalidad y evidentemente en industrias culturales ponernos por delante lo que son las dinámicas reales que se están dando ahora en los temas culturales en la propia región. Yo veo esta exposición, por ejemplo, que estamos teniendo ahora que sirve de marco a esta entrevista. Eso es lo que tenemos que hacer, dar valor a todas las creaciones, a todas las inteligencias que tenemos en la región y que también son fuera de la región, a efectos de que el tema cultural sea un factor de creación de riqueza y también un factor económico que ayude a generar economía y a generar desarrollo en la propia región. El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski está impulsando actividades para promover e incentivar las políticas de integridad en nuestro país. ¿Cómo se va a aplicar esto en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco? Nosotros vamos a trabajar durante este año un eje transversal que es la cultura de integridad, que atraviese justamente interculturalidad, industrias culturales, que atravese todas las actividades que hacemos nosotros como institución a efectos de que desde los niños, desde los colegios, podamos ir construyendo una identidad hacia el futuro. Y esta cultura se llama la cultura de integridad. Es decir, que los niños, los jóvenes, los adultos, cada vez nos indignemos de manera clara y firme frente a todo lo que significan actos de corrupción. La corrupción se lleva cada año más de 10 mil millones de soles. Con estos dineros podríamos doblar o triplicar los servicios de educación, los servicios de salud, el tema de infraestructura, etc. Y hay malas personas, malos a veces también funcionarios y malos empresarios que haciendo uso de esas malas artes lo que hacen es prolongar la pobreza. Por lo tanto, vamos a trabajar durante este año fuerte como línea transversal lo que se llama la cultura de integridad. Y para ello tenemos que tener el compromiso absoluto de todos los trabajadores y todos los que elaboran en la Dirección Desconcentrada de Cultura. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje a todos los peruanos y cusqueños respecto al patrimonio cultural? Porque creo que todos debemos contribuir a la conservación y defensa de nuestro patrimonio. ¿No es así? Tener fe, esperanza, tener un espíritu de trabajo en conjunto. Creo que el desarrollo no es responsabilidad únicamente del gobierno o de un partido político, de ninguna manera. El desarrollo tiene que ser esta gran confluencia de todas las mejores mentes. Tiene que ser la confluencia de todos los mejores espíritus y voluntades que tenemos en la región, que tenemos en el país, a efectos de poner por delante las grandes tareas nacionales y dejar de lado pequeñas diferencias o pequeños enconos que puede haber entre nosotros. Lo fundamental es generar también una cultura de mutualismo, una cultura de cooperación, una cultura de AINE. Allí estará la gran fuerza de los peruanos para dejar de lado definitivamente la pobreza y dejar de lado todo lo que significa en su desarrollo. Un compromiso firme y claro en defensa del patrimonio. Ya se ha dicho, las minas se terminan, el petróleo se termina, los recursos naturales se pueden terminar, pero el patrimonio es interminable, siempre y cuando todos podamos preservar. Por lo tanto, un llamado a los cusqueños y los cusqueñistas, a quienes que han nacido en esta tierra y a quienes han elegido esta tierra como destino, que todos nos unamos para trabajar firmemente en defensa y construcción del patrimonio. Esa es una tarea importante para todos los que amamos y queremos nuestra tierra. Muy bien, eso ha sido todo, amigos de Patrimonio, en esta larga entrevista con el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, el doctor Vidal Pino Zambrano. Sigamos con el programa.